¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos temprano, saludos, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Control Diamante Televisión. Cuando hablamos de Control Diamante Televisión, estamos hablando del control de la numerología en la República Dominicana. Estamos hablando del amigo, del hermano que usted tiene en la televisión. Está hablando de ese caballero humilde que soy yo, a veces medio grotesco, a veces con rabia, con ira, pero solamente en la boca, porque ni la rabia ni la ira son parte de mi corazón. Siempre mi intención ha sido que a las personas las cosas agradables le puedan llegar. Hoy estamos en el decimoquinto día, en el día número 15. El día número 15 tiene particularidades especiales dentro de la numerología. Primero, este día probablemente divida lo que es la parte fundamental de cualquier mes, no importando que tenga 31 días, no importando que tenga 28. En el día de hoy, el 15 es un número que toma fortaleza como día y que naturalmente siempre ha hablado la importancia del fin de semana. Viernes 16, sábado 17 y domingo 18. Quienes tienen el librito de control diamante, quienes fueron a la vega en el día de ayer, saben que soy el único que apertura una línea telefónica para el pueblo. Saben que las fechas de nuestras actividades se convierten en qué? En dinero, billete, papeletas, todavía el 14 de febrero, todavía el 14 sigue siendo un latir, un sentir, porque bendiciones caen sobre las fechas de nuestras actividades. Y aperturar el programa para mí es como sentirme que estoy en su casa. Pero quiero que tengan siempre lapicero, mascota, cuaderno o libreta para que puedan instruirse de las informaciones. Algunos entienden que múltiples veces repetidas las explicaciones, pero me gusta que la gente pueda entender. Algún día, como le dije a los Tera Vega, probablemente yo no estaré, porque yo no estaré para siempre, nada es para siempre. Entonces, ¿qué importancia tiene el librito? Que será el gran legado, el gran recuerdo para quienes buscan prosperidad, para quienes buscan salir de la pobreza, para quienes buscan poder enfrentar las adversidades de la vida, para quienes muchas veces no encontraron cómo jugar para ganar, para quienes no supieron cómo aplicar las técnicas y las estrategias del juego, contra bancas, banqueros y loterías. Este es una dosis, un veneno contra bancas y banqueros. El librito, fórmulas poderosas para jugar y ganar en las loterías. Todavía en el día de ayer, saben que en la Gana Más tuvimos un 80, un 80, cuyo inverso es 35. Yo no hago un librito cada vez que sale un premio. No hago un librito cada vez que sale un premio. Es que está considerado, como mi mamá dice que no le diga la Biblia de la numerología, que le diga la enciclopedia de la numerología. El cielo está totalmente nublado. La lluvia será una aliada nuestra durante muchos días. Las temperaturas frías, le dije, se van a registrar. ¿Usted se imagina? Este frío permanente, por lo menos hace que las parejas, que las relaciones se intensifiquen. Sean más llevaderas, porque el calor es desagradable. Neutraliza toda aspiración de abrazar. Separa, divide, ni suma ni multiplica. El calor resta y divide. Hoy nosotros llegamos felices, porque ayer, ayer, cuando estuvimos en la vega, nosotros pudimos darle lo mejor de lo mejor. Y es que en cada una de nuestras actividades, usted va a encontrar, aparte de explicación, va a encontrar resultados. La vida es de resultados. La vega dice ya, tituá, 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 tuá, tuá. La vega dice ya, tituá, 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 tuá, tuá. La vega, la vega y todos los que fueron a la vega, muchos de Santiago, otros de San Francisco de Macorís, algunos de Moca, otros de Jarabacoa, algunos de Constanza, todos fluyeron a la vega. Y el encuentro de ayer nos apertura y nos certifica lo que nosotros hemos dicho, que este año 2018 será vasallante, será determinante y seguirá sepultando muchos francotiradores de la envidia. Seguirá sepultando a esos egoístas cargados de odio que no entienden que la maquinaria poderosa de control diamante es una bendición, una bendición para este pueblo. Y reto públicamente no a uno, a todos los que estuvieron en la vega. Cuando hablamos de números específicos hacia loterías específicas. Números específicos hacia loterías específicas. En el día de ayer, eso es parte del lugar donde estábamos acomodando para que las personas no se mojaran, para que las personas estuvieran cómodas. Luego entraban aquí al área donde conversaban con nosotros, donde las personas recibían las instrucciones de cómo utilizar el librito, de cómo emplear las técnicas del librito, de cómo buscar los inversos, de cómo seguir después de un sorteo. Esto sucedió ayer en la vega y los resultados han empezado a sentirse de inmediato. Noten los distintos lugares. Eso es la fila fuera de la farmacia, frente a la farmacia y dentro de la oficina que nos prepararon en Farmacia El Sol de la Vega. Quiero, quiero agradecer, quiero agradecer a los ejecutivos, propietarios, quiero agradecerle a Sara que estuvo siempre entregada y a partir del día de hoy las farmacias El Sol entran en rol de patrocinio del programa de televisión y del programa de radio. Farmacia El Sol que tienen siete farmacias en La Vega, tienen dos farmacias en Santiago. Farmacia El Sol. Ahí estuvimos en Quinto Patio La Vega. Hoy muchas personas nos escriben preguntando si el librito está. Sí, el librito está pero se está vendiendo como pan caliente. Se está vendiendo más que muchos medicamentos porque este es el medicamento que cura la enfermedad del bolsillo. El librito cuatrocientos pesitos está en la Farmacia El Sol en Quinto Patio La Vega. Como la vida es de resultados, el resultado de nuestro encuentro del día de ayer ha sembrado en terreno fértil y ha cultivado frutos que estas personas que estuvieron humildemente en el día de ayer sin verse con limitaciones, con circunstancias difíciles, viéndose en un ambiente familiar, pudiendo saludarnos, pudiendo abrazarnos y recibiendo sobre todo resultados, no promesas falsas, no mentiras, no engaños, no traición. Lo primero que le decía a las personas en el día de ayer es lo mismo que sigo repitiendo. Esta temporada de cuaresma no solamente sea de sacrificio simbólico. le dije empezamos la cuaresma y en la penitencia en vez del ayuno usted tiene que ayunar de odio, usted tiene que ayunar de maldad, de egoísmo, de infidelidad, de traición, de estafa, de robo y dar amor, dar amor. En el día de ayer era totalmente gratis esa consulta para todo el que adquiriera el librito, lo que significó que la consulta con el librito le costaba solamente 400 pesos. Para eso, para eso hay que tener voluntad, hay que tener amor, hay que entregar amor en el día del amor y la amistad. Señoras y señores, es que vamos rumbo al domingo 25 donde todos los caminos conducen ¿dónde? A la capital dominicana, a Santo Domingo, ahí mismo, al escenario de muchos adversarios, en el escenario, en la cancha, vamos a la cancha a romper barreras a romper barreras por primera vez en la capital, una conferencia de control diamante para que tenga fórmulas rompebanca 2018, domingo 25 de febrero, este domingo 25 de febrero, estaremos en la capital con el sur y el este del país para demostrar que los números se dan antes de salir, no después de salir, para demostrar que de nada sirven prebendas, jipetas, aviones, helicópteros, dinero, fantasía, correas, camisas, lo importante es que salgan los numeritos, lo importante es que se aprenda a jugar, demostraremos el domingo 25 en el escenario, en la cancha, en la capital dominicana, vamos a demostrar que el morenito del Cibao, no importa en lo que ande, es que tiene en sus manos la máquina poderosa del éxito y la prosperidad. Y esto me llena de tanta felicidad saber que humildes personas forman parte de Control Diamante. En el día de ayer cerramos la oferta La Tripleta del Amor cuyo precio de mil pesos naturalmente era una facilidad extrema de Control Diamante, una facilidad extrema, pero hemos cerrado ese capítulo de mil pesos, muchas personas me escriben, muchas personas me conversan, pero por el momento no he tomado una decisión contraria a esa realidad. En el día de hoy, y con miras a cerrar, probablemente esta oferta también en el día de hoy, visto que los que mantienen en el manejo de oficinas, nos informan que el ritmo de ingreso de personas es muy evidente y no podemos mantener la oferta porque vamos a llenar el ciclo probablemente en el día de hoy. Esta oferta se denomina dos para dos, dos para dos, dos números, dos loterías, dos números, dos loterías, dos mil pesos a recibir cuatro mensajes. Llamar al 809-724-0272, dos para dos de control diamante que es el sistema más efectivo para jugar y ganar. Buenas tardes. Buenas. Perdimos contacto con esa persona, hay otras que de igual manera se pueden comunicar. Ustedes tienen el teléfono de oficina, nuestra central disponible 809-724-0272. 809-724-0272. Esta oferta incluye líneas mega, ultra, poderosas de control diamante. Esta oferta puede terminar hoy. No diré que terminará, pero el ritmo que lleva los depósitos como lo está haciendo la gente y las personas que están llegando personalmente a la oficina que está en la avenida Las Carreras Esquinas San Luis en el segundo nivel. Aperturada nuestra oficina ejecutiva corporativa en la avenida Las Carreras Esquinas San Luis segundo nivel. Control diamante con oficinas disponibles para que nos visite. Donde Yasmilca te va a recibir. Repito, en el centro de la ciudad en el casco urbano en la avenida Las Carreras Esquinas San Luis donde fluyen las distintas rutas del Concho minibus tamboril del ISEI los amigos de Gurabo se quedan en la San Luis con Pedro Francisco Bonó y caminan una esquina y ya están frente al edificio donde está Luna Televisión donde está Luna Televisión los amigos que fluyen en las distintas rutas en el centro de la ciudad avenida Las Carreras Esquinas San Luis segundo nivel segunda planta ahí está control diamante SRL usted puede hacerlo personal usted puede hacerlo a través de las cuentas de banco las mismas que usted conoce podemos mover cualquier cosa pero esto no se va a mover esto es firmeza y responsabilidad banco de reservas 252 0011 844 banco popular 801 144 866 nuestras cuentas bancarias tienen dos opciones solamente solamente si usted va a enviar por estas vías es bueno que usted se comunique antes a la oficina para que reciba en el caso de un envío de Estados Unidos de España de Suiza usted llama a los teléfonos que están en pantalla oficina principal de Santiago 809 724 0272 santo domingo 809 626 7885 el fenómeno de la numerología al alcance de todos el librito de control diamante está en farmacia María Fernanda en la plaza Isabel Emilia frente a Utesa en Santiago ahí está el librito con líneas nuevas que se han colocado se han colocado líneas nuevas a San Francisco de Macorís donde queda muy poquito en la terminal de Caribe Tours donde Lola donde Luz Guayao y se han colocado líneas nuevas en Moca en Cheril Cafetería frente a Educare líneas nuevas en Tamboril desechables Tamboril ahí está Miriam líneas nuevas en Mao donde Canelda frente a Utesa en Mao en la Estanilao Reyes número 5 es el librito el fenómeno rompe banca que cada día brinda más oportunidad para jugar y ganar el mismo que tiene los 6 números dice los 6 números predominantes que serán premios muy repetidas veces en el 2018 y reto públicamente que alguien me llame y me diga lo contrario es que he dicho siempre que no hay nada más poderoso que la verdad el librito que tiene la tabla de los números que se atraen que tiene fórmula cero que tiene los dos números que más inciden en este mes de febrero los dos que van a incidir en marzo los dos que van a incidir en abril y hasta el mes de diciembre que es el único mes que inciden los tres números los tres números de mayor poder el 3 el 6 y el 9 sin embargo he dicho que en el 90% de los premios el 3 el 6 y el 9 son los números predominantes en la numerología este día nos trae la gran oportunidad de ser parte de Diamante Gol porque tenemos en nuestras manos líneas personales poderosas para Diamante Gol solo un número derecho al revés más la combinación de fórmula cero Diamante Gol que se comunica con nosotros cada jueves en la mañana cada jueves cuando usted no lo ha podido hacer en la mañana tiene que hacerlo sea en la tarde o sea como sea Diamante Gol 15 días pagando 5 mil pesos buenas tardes buenas buenas tardes a su orden buenas 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 Tabare dígame ¿cómo fue? en los TECA New York que a los enemigos tuyos que les gusta estar acechando en el bajadero en el pescuezo que los TECA y Nueva York se dieron inversos en la pareja dile que eso es obra tuya si perfecto porque 7-7 tiene como inversos el 22 ni de nadie si eso es obra tuya es así entonces lo más que ellos pueden hacer es aliarse a ti porque mejor aliarse a ti no estáis tirando pero usted sabe que la debilidad hace que crean ¿verdad? crean que pueden hacer fortaleza lanzando epítetos críticas y utilizando líneas que nosotros sabemos y conocemos sus teléfonos y por eso estamos actuando de manera legal en vez de estar hablando lo que vamos a hacer estamos haciendo y gracias a Dios no hay mandándote enemigos por atrás mandándote enemigos eso pueden hacerlo todo pueden hacerlo todo pueden hacerlo todo pero con la barrera del poder de Dios no puede nadie lo que pasa es que si Dios te dio esa gracia a ti si Dios te dio esa gracia eso es tuyo Dios te dio eso que sea por un tiempo hasta ahora tú eres el rey de eso bendito y alabado se lo estoy publicando porque hay muchos de ellos que están viendo el programa y están mandando leones a ver el programa si, si que lo vean y se gocen como pueden mandar pueden mandar leones pueden mandar leopardos dragones pueden mandar lo que sea y con la maquinaria poderosa de control diamante no puede nadie no puede nadie gracias y cuando uno dice nadie es nadie ni banqueros ni loterías ni numerólogos ni francotiradores de la envidia es que no puede nadie y eso duele y molesta duele y molesta creciendo cada día desde Higüey hasta Bajabón vámonos a una pausa breve ya volvemos con el sorteo gana más recuerde oferta dos para dos dos números dos loterías dos mil pesos a ser miembro para recibir dos por dos que es igual a cuatro gracias por ser parte nuestra gracias por ser parte nuestra después de la pausa hay un breve reporte que vamos a tratar no sé si antes o después del sorteo y presten mucha atención hay cosas que a las mujeres no le gustan de los hombres hay cosas que a mí me gusta decirla y enseñarla para que la relación en pareja sea mucho mejor después del día de ayer quiero que pongan atención dentro del programa del día de hoy las mujeres saben de lo que vamos a hablar pero los hombres que le pongan atención si les interesa ser más interesante o atractivo para la mujer hay cosas que la mujer rechaza que no le gustan de un hombre quédese casa por casa calle por calle pueblo por pueblo negocio por negocio 10 cosas que le quitan el atractivo a un hombre número 10 caminar jorobado créeme que para las mujeres la postura a